Bueno, creo que ya entró el Dr. Garza, ya vamos a empezar la clase. ¿El Dr. Garza sí se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto, ok. Bueno, buenos días, tardes. El tema correspondiente a la clase de hoy es epilepsia y embarazo. Más que nada la bibliografía y la mayoría de las recomendaciones se basan en la guía del Colegio Británico de Ginecología y Obstetricia. Y pues se revisaron también las revisiones sistemáticas y metanálisis que se mencionan ahí y más adelante se van a comentar. El principal contenido de esta temática consiste en la definición de epilepsia, epidemiología, cómo nos vamos a clasificar. Y esto es muy importante ya que dependiendo, pues vamos a instalar un tratamiento dependiendo del tipo de epilepsia, la evaluación primaria, interacciones medicamentosas de los diferentes antiepilépticos, así como sus efectos adversos esperados, y recomendaciones en tratamiento pre y posparto. Bueno, pues primeramente tenemos que definir algunos términos que vamos a estar utilizando durante la plática. Pues vamos a definir con una crisis epiléptica a una manifestación clínica, que esta va a ser caracterizada por una descarga neuronal excesiva e hipersincrónica, que normalmente suele ser autolimitada, va a haber situaciones en las que no, que se van a comentar, y las manifestaciones van a ser diversas y la etiología también va a ser múltiple. Bueno, respecto a la epilepsia per se, pues este es un trastorno del sistema nervioso, esto ya se conoce como un estado crónico caracterizado por la repetición de dos o más crisis epilépticas no provocadas por una causa inmediatamente identificable. ¿A qué se refiere con esto? Pues una causa que nosotros podamos atribuir inmediatamente, como sería a lo mejor un trauma cronecefálico severo, alguna masa intracranea, alguna afección vascular, que nos podamos identificar inmediatamente la causa. Pues en esa situación solo se recuperaría una crisis epiléptica, de otra forma se necesitan más de dos sin identificar la causa. Y estatus epiléptico, que es una manifestación más grave de la epilepsia, se va a definir, bueno, antiguamente se definía como un estado convulsivo que duraba más de 30 minutos sin detenerse, pero pues recientemente se ha modificado esta definición, ya que pues esperar a 30 minutos para definirlo, pues ya no era algo pues viable, ¿no?, para el tratamiento. Entonces, se puede definir un estatus epiléptico como aquel que se presenta en mayor a 5 minutos de convulsiones continuas, o que tenga dos crisis convulsivas, entre las cuales no hay una recuperación del estado de alerta o de conciencia. Y bueno, específicamente en esa guía menciona cuatro tipos de epilepsia, que son los principales que vamos a englobar, y tenemos que diferenciarlas, ya que dependiendo del tipo de epilepsia, pues hay tratamientos más específicos, ¿no? En el caso del tipo de epilepsia latónico-clónica, anteriormente conocido como gran mal, pues es la, digamos, la más representativa, ¿no?, o lo primero que le viene a la mente a la mayoría cuando piensa en crisis convulsiva, ¿no? Y la forma que se va a presentar este es con eventos dramáticos caracterizados por rigidez y que posteriormente evolucionan a sacudidas bilaterales. Posteriormente, desde la securidad, se presenta un periodo cosictal y este periodo normalmente se presenta con confusión y somnolencia del paciente que tiende a durar pocos minutos, ¿no? Y hablando específicamente del embarazo, pues puede haber pérdida del estado de alerta, caídas, se asocia también a periodos de apnea en la madre a consecuencia de la crisis convulsiva y que se va a reflejar como periodos de hipoxia fetal también, presentando un riesgo para el binomio, ¿no?, tanto la madre como el feto y esta es la que tiene mayor riesgo de presentar muertes súbitas. El otro tipo de epilepsia que vamos a tocar bastante es la crisis de ausencia que esta es la principal característica, pues es la inatención por parte del paciente y en el cual se presenta un periodo rápido en el cual no se observa una respuesta del paciente hasta estímulos externos, ¿no? Los efectos sobre la madre y el feto, pues más que nada son psicológicos, ¿no? Y con la madre, pues obviamente va a estar angustiada si va a haber periodos en los que no recuerda absolutamente nada, en el que pierda totalmente la conciencia. Y es importante recalcar que estas, cuando son graves, pueden precedir de convulsiones tónico-clónicas. La epilepsia mioclónica juvenil es otro tipo que vamos a tocar también aquí. Esta se caracteriza por sacudidas mioclónicas que a diferencia de las tónico-clónicas que normalmente se caracterizan por rigidez antes de las sacudidas, estas normalmente no se acompañan de rigidez y consisten en sacudidas mioclónicas que a menudo pueden precedir de las convulsiones tónico-clónicas. Y hablando del embarazo, pues esta suele ocurrir en periodos de estrés de la madre, en el que la madre está estresada, a lo mejor tiene deprivación del sueño, tiene dolor de algún tipo. Pueden ser factores predisponentes para presentar este tipo de epilepsia. Y son importantes ya que, si bien no se asocian a pérdidas del estado de conciencia, sí puede haber pérdidas de fuerza de alguna extremidad, lo que pudiera llevar a que la madre, a lo mejor si tiene el bebé en ese momento cargando los brazos, pudiera pues que prácticamente el bebé se caiga al suelo y provocar las lesiones consecuentes, ¿no? Y por último, las crisis focales o también conocidas como crisis complejas, pues que estas van a ser muy diferentes entre sí y las características de las crisis va a depender del área del cerebro en el que está afectada. Pues hay personas, hay pacientes que estas crisis las suelen reconocer, pero hay personas en las que sí va a afectar el estado de conciencia. Como les digo, depende del área del cerebro que esté afectada en esta situación. En sus casos más graves pueden llegar a ser tónico-clónicas, pues. Y los riesgos, pues también, de que si llega a ser una convulsión tónico-clónica, se va a acompañar de hipoxia fetal y apnea en la madre. Pues sí, pues también las consecuencias de que pierde el estado de conciencia, pues que son de que haya lesiones, caídas, y pues también de que se le caiga el bebé o algún otro tipo de lesión a consecuencia de las pérdidas del estado de alerta, ¿no? Bueno, oye. Bueno. Adelante. Regrésate a una diapositiva, por favor. Nada más hacer la aclaración, ¿no? Aquí, pues, lo estás tomando de colegio de gineco y de obstetricia, ¿no? Así es. Definitivamente esto no es una clasificación de epilepsia, simplemente están hablando de tipos frecuentes de epilepsia, incluso las definiciones como tal de cada una no son propias de medicina interna o neurología, ¿no? Pero, bueno, creo que lo que están haciendo ahí es como que tomarlas más frecuentes y mencionar en cada una de ellas qué son las posibles consecuencias, ¿no?, de este tipo de crisis, ¿no? Pero para que lo tomen en cuenta, ojalá que cuando veamos epilepsia bien, bien, quede bastante claro cuál es la clasificación electroclínica, ¿no?, de las epilepsias. Síguele. Sí, bueno, más que nada era para recalcar los efectos de cada tipo pueden tener durante, en la madre y el feto, ¿no? Claro. Bueno, algunos datos epidemiológicos de epilepsia y embarazo, pues, más que nada es que el epilepsia es de las condiciones neurológicas que vamos a ver más comúnmente durante el embarazo, con una prevalencia estimada del 0.5% hasta el 1%. Y es importante conocer este dato, ya que un tercio de las mujeres con epilepsia se encuentran en edad reproductiva, pues, y gran parte de ellas, sobre todo en nuestro país, van a desear en algún momento, pues, la maternidad, ¿no? Y es cuando tenemos que estar preparados para dar las recomendaciones. Es importante conocer que el riesgo de muerte es de veces mayor en mujeres epilépticas en comparación a aquellas sin esta condición. Y el uso de antipilépticos, ahorita más adelante lo vamos a tocar ya más a fondo, se asocia a mayor riesgo de malformación congénita del feto o alteraciones en el neurodesarrollo del recién nacido. Aquí nada más puse de ejemplo el valproacto de sodio, que más adelante lo vamos a tocar más, pero es de los principales representantes que están asociados a malformaciones en el recién nacido, sobre todo a efectos del tubo neural. Esto puede llevar a... Es importante conocer e informar a la madre, ya que lo puede llevar a angustia materna y abandonó el tratamiento. Pues obviamente una mujer embarazada o igual algunos médicos pueden suponer que los antiepilépticos van a tener efectos muy negativos durante el feto y eso puede llevar a que la madre no tome el tratamiento o lo abandone. Entonces eso puede llevar a peores desenlaces, ya que si la madre presenta nuevamente convulsiones, eso puede ser peor que haber tomado los antiepilépticos. Entonces más adelante vamos a tocar un poquito más de los fármacos que tienen mayor afección durante el embarazo. Bueno, es importante recordar que el primer contacto que tengamos con una mujer embarazada, siempre tener en cuenta las situaciones más graves que pudieran condicionar a la crisis convulsiva antes de pensar en un diagnóstico de epilepsia per se. Por ejemplo, si nos encontramos ante una mujer que vemos crisis convulsiva de primera vez y tiene más de 20 semanas de gestación, no debemos pensar epilepsia como una primera opción. Aquí primero tenemos que irnos por lo más grave, que sería una eclampsia e iniciar todo el protocolo para confirmar el mismo, ¿no? Además de que el tratamiento también va a ir dirigido a lo mismo. Si nos encontramos con una mujer en más de 20 semanas que está convulsionando y no se conocía con esos antecedentes, pues aquí preferiblemente se tiene que tratar como eclampsia y pues a consecuencia se va a usar el sulfato de magnesio como tratamiento, ¿no? A las dosis que ya se han ido mencionando en las clases anteriores. Y descartar las otras causas que puedan ser mortales como cardíacas, metabólicas, alguna causa intracranial o vascular que pudieran llevar a un estado de gravedad a la paciente. Tenemos que evitar la medicación innecesaria en este tipo de pacientes. Y el colegio británico hace énfasis en que el ATAC y tanto el ATAC como la resonancia son seguras con riesgo mínimo para el feto. O sea, no está contraindicada realizar una tomografía en este tipo de pacientes, ya que pues el beneficio de identificar lesiones que pudieran ser mortales es mucho mayor que el riesgo que pudiera condicionar para el feto. Sobre todo las lesiones que tenemos que tomar en cuenta aparte de la eclampsia, son la trombosis venosa, lesiones ocupativas, síndrome de vasoconstricción cerebral, entre otras causas, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que las convulsiones psicógenas no epilépticas se deben de considerar, ya que pues estos no van a requerir un tratamiento como tal farmacológico o antipiléptico, sino va a requerir otro tipo de terapias pues muy diferentes, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos en una paciente que desea el embarazo y que tiene diagnóstico de epilepsia? Pues primeramente tiene que ser una consejería e informar a la madre de los riesgos que representa un embarazo con el diagnóstico y con la toma de los anticonvulsivos. Y vamos a elegir el tipo de fármaco y las dosis en que los vamos a manejar. Idealmente, aquí el que debe hacer estas modificaciones es un experto en epilepsia, ¿no? Idealmente sería un neurólogo. Pero igual podemos conocer qué tipo de fármacos están más asociados a malformaciones y si podemos realizar ajustes en el mismo pues para asegurar el bienestar materno fetal y el control de las convulsiones. Entonces, es importante reconocer que 2.8% de riesgo de malformaciones congénitas se encuentran en las mujeres sin tomar anticonvulsivos y esto va a aumentar dependiendo del tipo de fármaco y las dosis. En la guía que revisé hace referencia a esta publicación que salió en el 2009 que es de un metaanálisis del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos en el cual pues los principales hallazgos que encontraron respecto a los fármacos antiepilépticos y las malformaciones era que la lamotrigina y la capamazepina cuando son utilizados como monoterapia tienen menor riesgo de desarrollar malformaciones congénitas. El valproato sódico que es el que comentamos que es de los principales representantes de los medicamentos asociados a malformaciones se encuentra mayormente asociado con defectos del tubo neural puede ser también hipospadias paladar endito o alteraciones también en la formación del aparato genitobinario. Fenobarbital y fenitoína se encuentran mayormente asociados con malformaciones cardíacas. Bueno, aquí representa pues también el uso de varios fármacos así como las combinaciones de los mismos y el riesgo y porcentaje que ellos vieron que se encontraban las malformaciones fetales. pues aquí lo que más importante es recalcar es que la carbamazepina y la motrigina usados como monoterapia pues representaban pues un riesgo relativamente bajo ¿no? del 4.6% si lo comparamos con el valproato de sodio que puede llegar hasta un 10.7% de riesgo de malformación. Ahora, lo interesante aquí pues es que estas aunque como usadas como monoterapia sí va a aumentar bastante su riesgo de malformación cuando son combinadas con otro antiepiléptico como aquí podemos ver que la carbamazepina ya sube hasta 100% ¿no? La motrigina también sube hasta 5% y el valproato puede en combinación con otros fármacos y es dosis dependiente puede incluso bajar un poco o seguir subiendo. Y cuando se usa la polifarmacia que involucra tres uso de tres o más anticonvulsivos pues aquí ya el riesgo pues se aumenta exponencialmente ¿no? Principalmente vemos el valproato que cuando se usa en combinación con otros dos puede conducir a un 25% mayor de riesgo de malformación y la fenitoína y el fenobarbital que son los anticonvulsivos pues se puede decir que de vieja generación o inductores enzimáticos también pueden llegar a un riesgo hasta el 14% ¿no? Entonces esos son los principales representantes de los fármacos que se pueden asociar a malformaciones fetales. Bueno según la EURAP o Registro Internacional de Fármacos Anticonvulsivos de Embarazos se encontró que hay riesgo más bajo de malformaciones congénicas expuestas a mujeres con dosis de la motrigina menores a 300 miligramos al día se encontró que había dos casos por cada 100 casos de personas que toman la motrigina la carbamazepina cuando la dosis se mantenía menos de 400 miligramos por día también el riesgo era pues relativamente bajo ¿no? de 3.4% y el riesgo también fue menor en las personas que toman el levetiracetam recordemos que el levetiracetam pues es de los más recientes y más seguros usados en general como antiepiléptico pues y usado como monoterapia pues es de los más bajos el levetiracetam con un riesgo de 0.7% y si lo usamos en politerapia puede aumentar un 5.6% y independientemente del tipo de fármaco que se use si ya tenemos una madre que tiene un antecedente de un embarazo con un hijo con malformación el riesgo va a ser o sea va a aumentar exponencialmente hasta un 16.8% independientemente del antiepiléptico ¿no? y eso si lo tenemos que informar a la madre para pues que ella decida y esté enterada del riesgo representa pues un nuevo embarazo este es otro estudio más reciente otro metanálisis salió en el 2017 y aquí pues comparan la seguridad de diferentes antiepilépticos durante el embarazo y pues que los resultados asociados a malformaciones y algunas alteraciones durante el embarazo bueno aquí mencionan esta gráfica en la cual pues comparan bastantes anticonvulsivos usados como monoterapia usados en combinación usados incluso en grupos de hasta tres o más fármacos no vamos a tocar todos porque son bastantes pero si es importante que sepan pues los más relevantes ¿no? si vemos en estas letras los colores verdes son los fármacos más seguros y los rojos son los los naranjas son los medianamente seguros y los rojos pues son los menos los que tienen menos seguridad los espacios en blanco son los de cuales no se encuentra suficiente evidencia para representar para determinar un riesgo y pues más que nada aquí voy a mencionar que los fármacos usados como monoterapia pues el riesgo era pues seguro si lo podemos ver por el color verde y los fármacos que principalmente se asociaban a mayor riesgo de complicación podrían ser las combinaciones que se presentan aquí de estos dos fármacos que más que nada son las combinaciones que utilizan fenitoína y valproato y los más seguros son los fármacos de monoterapia y dentro de los más seguros es el levatiracetam en ese mismo análisis aparece esta gráfica que me gustó bastante que aquí podemos ver que como las líneas que representan las líneas que son más notorias pues representan un mayor riesgo de presentar malformaciones cuando se usan en combinación podemos ver que el valproato pues sigue siendo de los fármacos que mayor representativos de las malformaciones congénicas y este va a aumentar potencialmente cuando se combinan con carbamazepina o fenitoína o fenitoína y otros fármacos entonces el valproato sigue siendo pues de los más representativos aquí es una gráfica que representa también la restricción del crecimiento intrauterino que igual el valproato en combinación con fenitoína carbamazepina sigue siendo de los más representativos ¿en qué nos van a preguntar las madres cómo le pueden hacer para disminuir el riesgo de desarrollar malformaciones congénitas? pues las recomendaciones pues no distan mucho de una persona que no es epiléptica pero la recomendación sigue siendo la misma ácido fólico para aumentar el desarrollo del tubo neural solamente desde antes del embarazo hasta el primer trimestre ya después pues no lo recomiendan o lo recomiendan como innecesario que lo tome todo el embarazo y respecto a los fármacos antiepilépticos pues escoger adecuadamente el anticonvulsivo que sea más adecuado tanto para controlar a la paciente y mantener una dosis mínima necesaria para que este sea efectivo ¿no? ahora lo que encontré es que no hay una contraindicación de un antiepiléptico como tal el cual debamos suspender abruptamente si la paciente se embaraza pues va a haber situaciones o convulsiones sobre todo con las crisis complejas o focales en el que si va a ser necesario tratarlas con valproato pero siempre y cuando considerando el riesgo e informando a la madre y tenemos que perdón adelante no concluye ok y tenemos que hacer ajuste en el tratamiento preconcepcional preferentemente consultado con un experto en epilepsia ok sigue ahí mira lo que 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 es eso es bien importante porque si bien como como están ahí en los metanálisis pues obviamente todas las prácticamente todos los antiepilépticos en determinado momento te pueden incrementar el riesgo de malformaciones congénitas o del retraso en el desarrollo la la situación aquí es que tiene siempre la paciente debe tener un control del embarazo este y y una valoración por neurología como mencionaste no que se quede embarazada obviamente esto es lo ideal y no siempre sucede este pero la aquella paciente epilética joven que es muy frecuente que te la topes y te dice oye doctor me vas a iniciar carbamazepina o fenitoína y yo me quiero embarazar en los siguientes años bueno se puede hacer siempre y cuando lleve un control adecuado realmente la única contraindicación y es una contraindicación relativa así como lo mencionaste tú es el valproato aquella paciente que tiene crisis refractarias este ya tiene dos antiepilépticos y no se los no le puedes quitar el antiepiléptico porque ya te he hecho varios estados epilépticos previos en fin estos pacientes difíciles de controlar pues obviamente no le vas a llegar a quitar el valproato de buenas a primeras vas a tratar quizás de disminuir la dosis o ver las opciones de cambiarlo por algún otro de igual forma sucede con todos los demás antiepilépticos no todos los vas a migrar a levetiracetam o carbamazepina porque son los que tienen el menor riesgo habrá que evaluar dependiendo qué tan buen control de la epilepsia tenga la paciente y qué tan frecuentes son las crisis si ha tenido estados epilépticos previos o no y de las dosis que tenga medicamentos es como tú vas a ir ajustando tú sabes cuáles son los que tienen mayor riesgo y menor riesgo tratas de apegarte a eso pero individualizas totalmente con el paciente no hay una contraindicación absoluta justo como lo mencionamos gracias ahora es importante también que cuando nos encontremos con la paciente angustiada por su embarazo recordar que dos tercios de los pacientes no van a presentar ninguna crisis durante el embarazo va a ser totalmente normovolutivo y lo que tenemos que tener más en cuenta como lo había comentado el doctor es el periodo intercrisis o sea si la paciente tiene crisis seguidas obviamente pues eso va a determinarnos un peor pronóstico pues por eso en esos pacientes tenemos que ser más estrictos en el tratamiento y si es necesario el uso de los que son más peligrosos como el valproato pues ahora sí que es lo más peligroso que la paciente nos convulsione a tenerlo con valproato pues ya que la convulsión como les había mencionado hace que lo presenta la muerte alto riesgo de muerte súbita pues totalmente para el binomio ahora hasta el 92% de las pacientes van a estar sin crisis si estuvieron controladas durante el último año y las mujeres con epilepsia generalizada idiopática tienen mayor probabilidad de no presentar crisis en comparación con aquellas con crisis focales pues las crisis focales siempre van a ser pues las más complejas como también se conocen ahora respecto al control prenatal tiene que ser un equipo multidisciplinario no tiene que ser un especialista en obstetricia un especialista de preferencia en medicina materno fetal consultaría psicológica también y el especialista en epilepsia o el neurólogo apropiado pues para realizar la valoración de este tipo de pacientes pues si todos deben de apoyarse para llevar a cabo lo mejor posible este embarazo y sobre todo evitar cambios bruscos en la medicación si nos encontramos con una paciente que se embaraza y toma ciertos anticonvulsivos que nosotros a lo mejor podamos saber tienen mayor riesgo de representar malformaciones es peor desarrollar cambios súbitos en las medicaciones que suspenderlo por el miedo a tener malformaciones ya que esto nos pudiera llevar a que la paciente pues presenta nuevamente crisis convulsivas la semana ideal en que podemos detectar las anormalidades fetales es a partir de la semana 18-20 sobre todo que son las semanas en las que se pueden identificar los efectos en el tubo neural y si nosotros tenemos el sospecha de alta sospecha de un defecto en el tubo neural podemos solicitar la detección de alfa-feper proteína sérica en combinación con el ultrasonido lo podemos detectar hasta de un 94 a 100% ahora no se recomienda pedir niveles de anticonvulsivos en ninguna paciente ya que considerando los cambios fisiológicos del embarazo el aumento del volumen intravascular el aumento del gasto cardíaco va a haber ciertas alteraciones en los niveles de anticonvulsivos por ejemplo la motrigina de este que puede disminuir sus niveles séricos o medibles hasta en un 70% y eso no necesariamente es un par de aguas para modificar el tratamiento el hecho que veamos los niveles bajos entonces no sirve no está recomendado totalmente pedir los niveles de anticonvulsivos ya que esto pudiera crear incluso mayor confusión a la hora de intentar hacer algún ajuste y no existe evidencia que apoye bueno lo que les mencionaba los niveles de fármacos y versus la evolución clínica entonces la mayor representación que lo podemos ver para ver si la paciente va a tener crisis o la vigilancia va a ser los periodos intercrisis el manejo de adoro eso es un error con el que venimos cargando desde hace como 50 años probablemente que los niveles que se tienen que pedir niveles para ajustar el tratamiento esto no es cierto y en general no aplica solamente para el embarazo el único medicamento que pudiera tener cierto valor tomarle niveles es la fenitoína y es porque es en la que se ha encontrado que sí correlaciona que pacientes que están dentro de niveles terapéuticos tienen un poco de mejor control pero esto no aplica para CARBA para KEPRA para la motrigina o lo que ustedes quieran ¿no? entonces en general y obviamente en este capítulo de embarazo el control es clínico o sea si yo le estoy dando una dosis de 200 miligramos de carbamazepina cada 12 horas y con eso tengo buen control déjala no importa si salen bajos o si la tengo con 600 miligramos al paciente y me salen altos pero está bien controlada y no tiene efectos tóxicos o sea no hay no hay efectos adversos importantes por la dosis elevada del medicamento pues déjalo así también o sea no hay no hay que hacer algún cambio respecto a lo que tú estás viendo en el nivel de concentración sérica ¿no? Síguelo Muy bien ahora otro enfoque muy importante es el manejo neuropsiquiátrico pues a pesar de que pues pudiéramos considerarlo como poco relevancia pues aquí es importante porque la paciente aparte del miedo pues puede sufrir de ansiedad depresión angustia inclusive que la paciente esté estresada que no pueda dormir y esos factores y esos son factores de riesgo para que la paciente convulsione ¿no? Entonces es bien importante el manejo neuropsiquiátrico y psicológico también para evitar que la paciente por miedo o un miedo injustificado pueda abandonar el tratamiento ¿no? Bueno este es una referencia de un artículo de Lancet que se leó en el 2015 es un metanálisis y una revisión sistemática en el cual pues se buscaba encontrar las principales si existía alguna asociación entre los desenlaces del embarazo en pacientes epilépticas versus las no epilépticas ¿no? y pues a pesar en los pacientes perdón existe una asociación pequeña pero sin con significancia estadística en las pacientes con epilepsia que toman anticonvulsivos respecto a los desenlaces del embarazo ¿no? a pesar de que es muy pequeña la representación se debe tomar en cuenta en las mujeres que toman epilepsia ¿y cuáles son las principales alteraciones que podemos encontrar? pues es la hemorragia postparto y esto sobre todo en los pacientes que usan inductores anticonvulsivos con inductores enzimáticos como son más que nada los de vida escuela ¿no? como son la fenitoína la carbamazepina el fenobarbital son los que principalmente podemos esperar estos efectos secundarios y también la restricción del crecimiento fetal son los que son los principales que representaron significancia estadística los otros también representaron significancia estadística pero es mínimo y de los que no se encontró absolutamente ninguna asociación pues más que nada es la diabetes que estaciona en los que no existían así como la muerte fetal para prevenir la hemorragia postparto pues se recomienda la administración un miligramo de vitamina K para venir los trastornos hemorragicos en el recién nacido en aquellos que tomaban inductores enzimáticos aunque en nuestro país se les pone a todos por igual y respecto a la madre no existe ninguna evidencia hasta ahorita que nos nos ayuda que la recomienda la administración a la madre para prevenir estos eventos y ahora el término del embarazo óptimo pues la mayoría de los embarazos como les venía comentando va a culminar sin complicaciones y el hecho de que la paciente sea epiléptica no es un indicador para que la paciente sea candidata a cesárea o para inducir el parto pues solamente aquellas pacientes que estén mal controladas que tengan factores de riesgo la paciente sigue convulsionando y en el que el periodo del parto pudiera condicionar un estrés mayor a la madre y que nos pudiera más que nada por el alto riesgo de desarrollar estatus epiléptico aquí pues si se pudiera recomendar la cesárea no pero en general no existe ninguna indicación ni de parto ni de cesárea en los pacientes con diagnóstico de epilepsia tampoco se recomienda en tiempos específicos si a la semana 36 o 37 puede ser pues prácticamente en el momento en que la obstetra lo considera adecuado y no se recomienda pues aumentar la dosis de esteroides ya establecidas en caso de tomar inductores enzimáticos ahora respecto al parto pues el riesgo de que la paciente convulsione durante el parto pues es bajo de 1 al 3% y lo que tenemos que hacer más que nada para evitar el estrés y los factores de riesgo y la paciente convulsione es el control del dolor preferentemente con analgesia epidural evitar la deprivación del sueño que la paciente esté tranquila y mantenerla bien hidratada ahora si tenemos una paciente intranquila que nos pudiera condicionar que su mismo estrés le causa deprivación del sueño y esto nos pudiera condicionar a un alto riesgo de que la paciente convulsione se pueden se pueden recomendar las benzodiazepinas de acción largas como el clobazam al menos que se recomienda siempre y cuando se valore el riesgo beneficio utilizar de utilizar pero si existe esa recomendación y los anticonvulsivos no se deben suspender en ningún momento en caso de que haya intolerancia o administramos un antinaucioso o podemos incluso considerar la vía parenteral pero no debemos de suspender los anticonvulsivos en ningún momento ahora las crisis convulsivas como les decía se deben evitar en lo mayor posible durante la labor del parto y estas deben ser insuprimidas inmediatamente ante el alto riesgo de hipoxia maternal y fetal así como la acidosis fetal lo primero que vamos a hacer pues son las medidas conservadoras que todos conocemos que es inclinar al paciente sobre su costado de tejer la vía aérea si es necesario realizar oxigenación y los benzocepinas son los indicados para abolir la crisis convulsiva se recomienda el oracepam a dosis de .1 miligramo por kilo iniciando con un bolo de 4 miligramos y el resto de 20 minutos y pues la alternativa pues en nuestro caso pues el diazepam continúa siendo pues el de elección de dosis de 5 a 10 miligramos y en caso de que no tengamos una vía IV al alcance podemos utilizar la vía rectal aquí la dosis pues la absorción es variable y tenemos que aumentar un poco la dosis ellos recomiendan dosis de 10 a 20 miligramos vía rectal y evaluar a los 15 minutos repitiendo la dosis si es necesario si con esto aún no se controla la crisis hay que considerar también la impregnación con fenitoína las dosis que ya conocemos de 10 a 15 miligramos por kilo en infusión y no existe hasta el momento evidencia que contraindique los obstetras puedan utilizar inductores en el trabajo de parto las recomendaciones para el posparto es que mantener a la paciente sin dolor es lo ideal referentemente a la analgesia regional el óxido néptrico se ha visto benéfico también en este tipo de pacientes para mantenerla tranquila y disminuir el dolor se recomienda los derivados morfínicos ellos recomiendan la diamorfina y siempre y cuando evitemos los anestésicos como la ketamina la meperina y el ceboflurano esto más que nada porque está comprobado que esto disminuye el umbral de convulsión y se puede aumentar pues el riesgo de que hay una crisis posterior al parto si es necesario usar antinausiosos utilizarlos para asegurar de que la paciente tome sus antiepilépticos y sobre todo hay que tener vigilancia de los síntomas de intoxicación dos semanas posterior al parto porque es esto por lo que les mencionaba anteriormente y los cambios fisiológicos durante el embarazo puede haber cierta dilución incluso puede haber pacientes que por el embarazo y puedan llegar a requerir aumento de las dosis de los antiepilépticos entonces al momento que tiene el parto y pues el estado vuelve a su estado de normalidad los niveles pueden llegar a aumentar entonces tenemos que estar vigilando a la paciente sobre todo las dos semanas posterior al parto ante síntomas de intoxicación por anticonvulsivo principalmente confusión visión borrosa la paciente se está cayendo estos son los principales signos que tenemos de estar vigilando para ajustar el tratamiento respecto a la lactancia materna se recomienda no hay ninguna contraindicación en ningún anticonvulsivo si pasan hacia la lactancia los niveles éricos de anticonvulsivo sin embargo no se encontró que estos que estos bebés que recibieron lactancia de madres que tomaban antiecléticos presentaran algún tipo de deterioro cognitivo o alteraciones en el coeficiente intelectual a largo plazo entonces pues no no está indicado de hecho los bebés que tomaban lactancia materna presentaban mejor desarrollo psicomotor a pesar de que la madre tomaba anticonvulsivos que aquellos que no que tomaron fórmula bueno aquí más que nada también tenemos de recomendar la anticoncepción a este tipo de pacientes nada más aquí hace las recomendaciones de que si la paciente usa inductores enzimáticos prácticamente todos los los medicamentos hormonales ya sea implantes ya sea la píldora anticonceptiva totalmente no están recomendados pues los tres es que no están nada recomendados se les recomiendan sobre todo el DIU o el DIU medicado y en los fármacos que no son inductores enzimáticos como el levetiracetam pues prácticamente no hay ninguna condrednicación de usar cualquier medicamento anticonceptivo y pues creo que ya bueno con esto terminaría el tema ya no sé si tienen algún comentario o duda me pareció bien estoy abierto el micrófono sí me parece que se 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 son menos bien todos los aspectos de de la epilepsia durante el embarazo este nada más pues en los puntos estos que les que que hicimos énfasis eh respecto a a pues que siempre tiene que llevar un control por neurólogo sobre todo al inicio del del embarazo para explicarle a los pacientes este idealmente es 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 planeado pero pues obviamente no va a suceder siempre así y este y sobre todo que les quede bien claro que no porque esté embarazada le van a quitar los antiepilépticos no es más riesgoso eh suspender el el antiepiléptico sobre todo si se hace de golpe entonces si es extremadamente necesario como en el caso del valproato por el riesgo que hay pues traten de buscar algunas otras opciones de acuerdo a la historia del paciente que tenga la paciente ¿no? este pero bueno yo en general me parecía que está está muy bien la plática no sé si alguien tiene alguna duda comentario parece que no bueno pues muchas gracias por acompañarnos en la clase no ¿de qué? se pregunta ¿ya estaban viendo todo el temario de neuro o algo así? o sea ¿ya estaban viendo las clases previamente? no más que nada este es el el módulo de embarazo ¿cuándo les toca Duarte las 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 clases de de neuro? doctora Duarte creo que no está ok bueno ya los veremos este después soy doctor no mira Duarte es el que lleva el control sobre las clases y no más que ahorita está en el área de COVID y no se pudo conectar para la clase ah muy bien ok perfecto bueno y pues entreganos pues felicidades a Guzmán y gracias por su participación también doctor muchas gracias gracias por la invitación este estamos viendo pronto los siguientes días en la en la gracias doctor muy bien hasta luego bueno pues si no hay un comentario pues será por terminado la clase buen día gracias